Y le ofrecieron recompensa al hackeador de HBO, la persona o grupo de personas que hayan obtenido los datos y capítulos de Game of Thrones y otras series. Soy Félix, arroba locutor co, en todas las redes sociales, haciendo este podcast desde Bogotá, Colombia, desde el centro de Bogotá, al frente de la iglesia de San Francisco, donde acabamos de oír el final de las campanadas de las 11 de la mañana, porque este episodio lo grabo, lo grabo así en vivo, sin edición y mostrando la realidad bogotana, como de que hay uno, dos, tres grandes buses biarticulados aquí, en pleno atasco, embotellamiento en el transmilenio, transporte público, hay una llovizna, la gente va cubriéndose con sus paraguas de todos los colores y bueno, y todo el mundo se cubre de los peligros. Es una zona en la que uno diría hay mucha vida, Bogotá está muy, muy viva, pasan muchas cosas, muchas de esas son muy buenas y algunas de esas no son tan buenas, como que, por ejemplo, realmente en esta zona corres el riesgo de que alguien te haga pickpocket, te chalequee, te robe cosas. ¿Cómo le pasó? Es que no solamente pasa en el centro de las ciudades tumultuosas como esta, sino que también pasa en la internet, en el dominio del mundo virtual en el que todos estamos viviendo realmente. El siglo XXI es hoy.com Y eso le pasó a HBO, la compañía que produce Game of Thrones, Juego de Tronos y tantas otras series. Uy, estoy... me invitaron a ver, para comentar en un episodio podcast, El Jardín de Bronce. ¡Qué serie tan poderosa! ¡Qué buena serie! Producida por Paul K. en Argentina para HBO. Y el próximo... si estoy grabando esto el viernes 11 de agosto de 2017, estoy justo un par de días antes del final de la temporada, del Jardín de Bronce, que se emite justo antes de Game of Thrones. Se habrán robado en el hackeo a HBO también datos del Jardín de Bronce y de las series de HBO Olé, de las series hispanas de HBO. No lo sé. Hay series muy, muy, muy buenas hispanas. Pero el gran barullo se hace por el capítulo filtrado de Game of Thrones. El capítulo de la semana anterior fue filtrado unos días antes y yo, la verdad, decidí ver el oficial para verlo con todas las de la ley. Y qué tremendo capítulo tan bueno. No te voy a hacer spoilers, pero hubo fuego y dragones por todos lados. Fue un capítulo maravilloso. Así que, si hicieron el hackeo antes de... digo, semanas antes, es posible que hayan elegido ese capítulo a propósito para filtrarlo, los hackers, para hacer más presión a HBO y que HBO se decidiera a pagar la recompensa que le pidieron. Porque... sí, le pidieron recompensa a HBO. No, 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 ese no, ese no. Esa música no. Esa sí. Le pidieron recompensa a HBO. El hacker o grupo de hackers, no se sabe, porque es un perfil anónimo, obviamente, le escribió a HBO diciéndole que había obtenido esa información de guiones, de videos, de episodios de Game of Thrones y de otras series de HBO. Y le escribió también diciendo... bueno, filtró cosas como teléfonos de algunos de los actores, no sé de cuál, la información. Hay un enlace en las notas de este episodio podcast a la nota de Mónica en hipertextual, en donde da un poco más de información, que es la que yo estoy comentando. Pero, entonces, bueno, filtraron un montón de cosas. Y podrían seguir filtrando, porque como que van sacando paquetes de información, leaks. Todo esto se remite también a la información que di en el episodio anterior de este podcast, que se llama Game of Thrones Leaks. En donde, como gran resumen, digo, pues que ridículo, si filtran libretos, finalmente, los libros de la canción de Hielo y Fuego, pues están, existen. Y uno, si se lee los libros, pues sabrá lo que pasa en la serie, y ahí están todas las filtraciones. Pero, realmente, ver los episodios, tener guiones de esa y de otras series, pues sí es una filtración de información, sí es un hackeo que es importante. Me recuerda mucho a lo que pasó con el hackeo a Sony, pero además lo recuerda porque sobre HBO también hackearon y filtraron teléfonos privados. No han filtrado e-mails, como a Sony, que le pasó, e-mails en donde la gente se refería mal de, alguien de la compañía se refería mal de personas famosas o algo por el estilo. Algo así ocurrió también en Colombia, en el país donde yo vivo, en el que filtraron unos correos de, fue una historia más bien política, filtraron unos correos de la revista Soho, en la que el editor de entonces, que ahora es youtuber, sí, hablo de Daniel Sanpero Espina, se refirió a algunas de las modelos, no modelos, ellos en esa revista publican fotografías de mujeres desnudas o semidesnudas. Y estaba hablando de alguien en términos no tan agradables, tampoco ofensivos del todo, tampoco eran vulgaridades, pero sí cosas como incómodas. Dijo, ¿cómo fue? Gurrecito, pero arrechante, que es en dialecto colombiano, en jerga colombiana, es como refiriéndose a una mujer que no es bonita, que tiende a ser casi fea, pero que de todas formas inspiraría morbo, ¿dicen los españoles para eso? Quizás, bueno, algo así. Ese tipo de correos no he visto que se hayan filtrado desde HBO, pero sí los capítulos de las series. Y además de que se filtran los capítulos de las series, pues, bueno, esto muestra que estamos en un mundo en el que hay hackeos por todos lados. El caso es que la persona o personas que hicieron el hackeo dijeron que ellos se pueden ganar al año unos 12 millones de dólares. Entre 12 y 15 millones de dólares, la bobadita. No, no, no se gana más sino 12 millones de dólares. Ok, un millón por mes. Ajá, ese sería tu sueldo de hacker. Claro, sí señor, tu sueldo de hacker. Si es que alguien le llega a pagar un sueldo al hacker. No, no creo que haya ningún sueldo de hacker ni un promedio de lo que se gane eso. Un hacker necesariamente tiene que ser un trabajador independiente. Un, como se dice, monotributista en Argentina y en España se le dice un... Ay, ahora se me olvidó y yo me sé eso. Bueno, ya me acordaré. Por favor, rellena el espacio en blanco. Un independiente auto... Ay, se me olvidó. Bueno, en fin, que tiene que... Imagínate, ¿dónde va a pagar su fondo de pensiones, el hacker? ¿Dónde paga su salud prepagada, su salud, su seguro de salud, su seguro dental, si estás oyendo desde los Estados Unidos? ¿Dónde hace su...? ¿Cómo guarda sus cesantías o cómo cobra sus cesantías? O si se enferma el hacker, si le da un resfriado tremendo de esos que te dejan en cama tres días y durante esos tres días no puede hackear, ¿qué hace el hacker? ¿A qué se va a dedicar el hacker en esos días? ¿Cómo va a completar su cuota de un millón de dólares al mes? Bueno, pues seguramente va a buscar hackear a HBO, meter el cuento de que se gana un millón de dólares al mes y que a cambio de la recompensa de no seguir filtrando cosas y de no seguir jodiendo la vida, pide seis meses de sueldo. Seis meses de sueldo, seis millones de dólares, ¿quieres? Ajá, hacker, muy bien. Pues HBO le ha dado una respuesta. Y se sabe que le enviaron al hacker o grupo de hackers una carta oficial, un email en el que le dicen que le ofrecen 250 mil dólares. Un cuarto de millón de dólares y deja de joder. Es como una negociación de tira de afloja. Bueno, no sé, pero le ofrecen 250 mil dólares, que es un montón, ¿no? De todas formas, imagínate, para mí eso es una suma que yo alcanzaré en mi vida entera a reunir 250 mil dólares, a reunir y gastar, gastármelo en arriendo, en cuenta de internet, en medicina prepagada, seguro médico, en pago de pensiones y cesantías, en pago del impuesto. Ya se viene la declaración de renta, por Dios. Ay, caramba, bueno, no sé, pero es un dinero importante y lo han puesto en que se lo pagarían, le entregarían eso como una recompensa por haber descubierto el hueco en la seguridad, la debilidad del sistema de HBO. Es así como se manejan las cosas en el mundo de la internet, ¿no? Pero, bueno, vamos a ver. ¿Aceptará el hacker la oferta de 250 mil dólares? ¿Seguirá filtrando cosas para intentar que le den otros 250 mil dólares por cada filtración? ¿O se retirará con el rabo entre las piernas una vez reciba los 250 mil dólares? ¿Pagará en efecto HBO los 250 mil dólares o será una trampa y le entregarán un maletín con dinero marcado y la policía irá a perseguirlo? Bueno, no con dinero marcado porque preveyendo todas esas cosas, el hacker ha pedido que le paguen eso. ¡Eh, Jair, buenas! ¿Qué tal? Sí. Ha pedido que le paguen en Bitcoin. ¿Qué más, Jair? ¿Todo bien, tú? ¿Cómo le va? Padrecito, están buscando para mañana un presentador para Día de Rock Colombia. Ah, chévere. Entonces, yo estoy ahí, pero se necesita como el presentador que cierre. ¿Que cierre la puerta y apague la luz? Y apague la luz, o sea, para el cierre porque el Día de Rock termina a las 2 de la mañana. Eso es súper bacán. ¿A las 2 de la mañana? Pero tú puedes arrancar a las 7 de la noche. Espérate, vamos a poner un efecto de recargo nocturno. Entonces, ¿te interesa? Vamos, vamos. Pues por lo menos que te llamen y ya en tu cuadra, ya están. Dame tu número. Sí, señor. Listo, ya mismo le doy. Me despido. Muchas gracias por oír este podcast. Me tiene el podcast, mira. Sí, perfecto, no hay problema, no hay problema. Ah, pero están en el chat, regáleme 10 segundos, 30 segundos, para saludar a los que están en el chat. El siglo XXI es hoy.com Que es Oscar Valle Rivera y David López. Muy buena información, como siempre, dice David, gracias. Oscar dice, en España, la figura de tributista es autónomo, fiscalmente. Sí, señor, autónomo, era la palabra que yo estaba buscando. Y también dice, por cierto, se está entrecortando cada 45 segundos y se silencia por 8 segundos. Uy, espero que no. Para mí no se me ha cortado la... Pero se pregunta a Oscar si habrán estado hackeando este podcast. Yo espero que no. David López oye bien, así que es posible que el problema haya sido solo de Oscar. Vale, muchas gracias por oír este episodio podcast. Voy a darle mi número de teléfono a Jair. Y chao, cuelgo. Ahora sí, apunte, apunte. 3, 15. Sí.